Estas son las mañanitas que cantaba el rey David ¡Feliz segundo cumpleaños de Postrelicioso! ¡Hola chicos! Espero estén súper bien Esta vez estamos muy contentos porque haremos un pastel para el segundo aniversario de Postrelicioso Así que estamos súper emocionados Y nos habían estado pidiendo mucho como de Dani Quiero hacer un pastel pero nunca lo he hecho Como le hago Así que esta vez vamos a hacer un pastel de principio a fin Para que ustedes lo puedan hacer desde casa teniendo ingredientes que fácilmente van a conseguir en el súper Así que vamos a empezar Para hacer nuestro pastel los ingredientes que necesitamos son Dos tazas de harina Dos cucharaditas de polvo para hornear Una taza de aceite así de comida que consigues en el súper Una taza de azúcar puede ser morena o refinada Cuatro huevos Media taza de leche Nuestro chorrito de vainilla Y además nuestro molde que en este caso yo voy a usar dos de 16 centímetros Lo primero que vamos a hacer es engrasar nuestros moldes Y para esto puedo utilizar un poquito de mantequilla y un poco de harina Lo siguiente es que voy a combinar mi azúcar Ahora sí para que todo quede súper bien Junto con nuestro aceite y los cuatro huevos Y esto voy a hacer que se combine súper bien Hasta que parezca una mezcla que parezca que traía harina Pero sin traer harina Así que este paso es muy importante Y ahora sí empezamos a batir Pues aquí ya quedó nuestro batido Vean qué bonito está Tiene caída como de listón Entonces esto está perfecto Y ahora sí ya que está ya no lo podemos llevar a hornear A 180 grados en nuestros moldes Así que aproximadamente si usamos dos moldes Va a tardarnos como unos 30 minutos O hay que checar con un palillo hasta que salga limpio Pero nosotros vamos a querer dar colores Como el Instagram de Postredicioso Que si no han ido a ver su Instagram Tienen que irlo a ver A través de este que se ha quedado Que la verdad nos encanta Está súper bonita la colorimetría Así que nos vamos a inspirar en esos colores Y es lo que vamos a dar Con un poquito de colorante vegetal a la masa Lo vamos a dividir y lo vamos a combinar Así que vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí vamos a la parte Que como que más disfruto O me gusta Así que es el betún Creo que me encanta Y para esto vamos a hacer un betún De queso crema Que estoy segura que a todo el mundo Le va a gustar en la familia Y voy a necesitar Lo que es una barrita de queso crema Lo que son 100 gramos de mantequilla O una barrita también Mi paquetito de postredicioso Que viene tal cual de 400 gramos Este lo consiguen así en el súper De azúcar glas Y mi chorrito de vainilla Que le da un sabor Y un toque bien delicioso Así que vamos a cerrar la receta ¡Gracias! 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 Y como último sabor especial Vamos a agregar una tapita De nuestra esencia de vainilla Sin color Y ahora sí Ya están nuestros pasteles listos Y la manera de checando Con un palillo O como lo hago Así con la mano Cuando ya la pancita no se suma Está perfecto Ahora sí vamos a la parte del drip Porque este pastel O sea va a ser un señor pastel Bien decorado Y para eso vamos a hacer un drip O sea como un chocolate Que caiga delicioso Y yo para eso voy a necesitar Es una receta súper fácil Porque vamos a aplicar Media taza de azúcar glas ¿Sí? Que la van a cernir ustedes Muy muy bien Y la cierno Para que no tenga ningún grumito Y voy a agregar Y voy a agregar dos cucharadas De mi cocoa Favorita Que es este postre delicioso Está súper rica Entonces vamos a poner De que dos cucharadas También es bien importante Que las ciernan Porque luego la cocoa Se hace así como bolitas Entonces sí hay que hacer Nuestra cucharada de miel maple Esa que le echamos a los hot cakes Y la vamos a agregar aquí Y agua Esto es muy importante Que vamos a ir agregando Como de cucharada en cucharada O sea de poquito a poquito Y ahora sí Ya quedó nuestro drip Y ahora sí Vamos a la parte como de inspiración Y todo Para esto yo ya dividí mis pasteles Y los corté Entonces ya los tengo listos Si no quieres hacer esto Pues nada más les quito Un poquito en la pancita Y pegas pan con pan Y ya Sí pero yo aquí como que Aparte de que le quiero dar Como un embetunado lisito Y para que no batallen Hasta agarré de este Que puede ser como Un botecito de leche Le corto en el cartoncito Y con esto pueden alisar Sus pasteles O sea los estoy poniendo Como súper práctico O también pueden alisar Con la ayuda de una cuchara O un tenedor Como sea O seguir las técnicas Que ahorita les voy a pasar Que si se quieren animar Y practican Yo sé que lo van a lograr Así que momento de Sacar toda la creatividad Y vamos a empezar a decorar Y le pueden poner Lo que gusten Y deseen Así que Vamos a hacer este paso ¡Yay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chicos pues así quedó Nuestro pastel Espero les haya gustado Mucho este video Y si hacen esta receta Por ahí los espero En las redes sociales De Instagram Donde nos pueden etiquetar De que miren Lo que hicimos Y que convivan mucho Con su familia Espero les guste bastante El sabor El betún está Deliciosísimo Así postreliciosísimo Como nuestro pastel Que hicimos Para postrelicioso Por su segundo aniversario Que esperemos La pasen súper Súper bien Y por ahí nos vemos En el próximo video Chicos En la chat Danversan Muchos saludos Sucarados a todos Y nos vemos ¡Suscríbete!